Bien tensa esta situación, ahorita con la presencialidad y bueno, otras situaciones como que se empiezan a vislumbrar estos temas que se han aplazado con la cuarentena. ¿Qué tal ese puente? Débil. ¿Cómo es ese puente? Ese puente lo construyó la comunidad, es un puente bastante precario, nos damos cuenta de que solo prácticamente pasa una persona por sentido, pero allí está el conflicto de que déjennos pasar, que yo paso, que usted no pasa, que pasemos primero nosotros. Bueno, todas estas cosas se están dando en la ciudad de Soacha, este puente se da aquí en la ciudad de Soacha, 110 mil millones de pesos recauda Soacha o recaudó en la vigencia 2020 de recursos propios y no hay para ser un puente, un puente por lo menos provisional, peatonal, digno para los habitantes de ese sector para tratar de solventar algún tipo o tratar de presentar alguna solución a este tema tan importante de allí, que tiene a la gente pues cansadísima. Y que esto nos deja dar cuenta también que no es un problema menor, sino que es un montón de gente la que vive allá, que necesita desplazarse hacia otros espacios del municipio y pues que, imagínese, en aglomeración pues como que no funciona. Estamos allí aproximadamente a cinco cuadras del parque principal. Ese puente precario, como estaría por allá en la vereda más lejana de Cundinamarca, pasando una quebrada, ese está a cinco cuadras de la ciudad más grande de Cundinamarca y no hay poder humano o poder político, mejor, que lleve una solución hacia el sector, hacia este sector de la Comuna Número 2. También hay un factor que hay que tener en cuenta y es la gente no se dio cuenta antes de comprar en Tejares cómo era el acceso y qué clase de puente cruzaron. Había un puente de palo y de tierra cuando iban a la sala de ventas de Tejares a mirar el apartamento de sus sueños. No preguntaron al constructor, oiga, ¿y ese puente qué? ¿Y cómo es el acceso aquí? ¿Y cuál es el futuro de la infraestructura, digamos, satélite a esta construcción? Eso es lo que tenemos que hacer como compradores, como consumidores de vivienda, como consumidores inmobiliarios, es mirar todas esas cosas que están en el entorno de las construcciones en donde nosotros vamos a invertir una gran cantidad de dinero y en estos casos una gran cantidad de tiempo pagando un dinero, porque estas son deudas de 15 y 20 años. Van a estar 15 y 20 años pagando a un banco el derecho a tener esa vivienda. Lo mínimo que debemos hacer es mirar el entorno y decir, venga, este proyecto está incompleto, ese puente hace falta. Cuando tengan el puente compramos. ¿Dónde estaba la administración municipal que otorgó esas licencias de construcción y que generaron esos compromisos de la accesibilidad hacia ese sector de haberse cumplido antes de empezar a vender? Es que ese es el derecho de las cosas. ¿Dónde estaba Juan Carlos Nemocón? ¿Dónde estaba Eleazar González? Ese es el gran, pienso yo, la gran responsabilidad. Ahorita políticamente ponen algunos a hacer el ruido y que es responsabilidad de Juan Carlos Saldarriaga. Ya está dicho que es lo que tiene que hacerse en este sector, que la responsabilidad recae sobre el constructor y que este constructor no ha cumplido, porque hay ciertas trabas allí del predio de gestión predial que no se han podido solventar y pues el que está pagando los platos rotos es la comunidad. ¿Qué puede ser la alcaldía? ¿Esperarse a que Apiros entregue el puente? No, yo creo que debe haber algún tipo de medida transitoria, provisional que le permita de manera segura y digna a los habitantes de este sector de la Comuna Número 2 pasar el río Soacha, que en esas alturas pues es un caño y que caerse, por ejemplo, toda esta gente que está en ese puente, caerse a ese caño, no quiero imaginarme lo que pueda pasar. Además que parece que es una generalidad en Cundinamarca, yo estaba como aquí automático reflexionando sobre eso y es que son los niños y los estudiantes los que terminan casi siempre pagando como estas situaciones. Lo veíamos la otra vez en este municipio, en La Mesa también. En La Mesa también, en el sector, en la vereda Lagunas de La Mesa, como los niños son los que tienen que lidiar con la trocha, con el barro, con los riesgos que hay pues en estas vías, siempre son los más vulnerables los que llegan a verse afectados por estas situaciones de desgobierno, pienso yo. Esto es, digamos, una muestra, una evidencia del desgobierno que ha habido en Soacha durante muchos años. Sí, y que además yo creo que, pues bueno, ahí debe existir también un respaldo, no sé si de el ejercicio como de comunitario que debe existir allá, como a partir de los ediles, incluso las juntas administrativas de esa propiedad que es horizontal de alguna forma, debe ponerse en la labor pues de exigir esas responsabilidades políticas, por supuesto con el alcalde, que es el que debe presionar a la constructora, pero también de poner a la constructora a responder, es que no ha habido respuesta. Yo siento que Saldarriaga ha existido, digamos que allí una bandera blanca, pero por la constitución. Hay una voluntad, por lo menos mediática, ¿no?, que se muestra de manera mediática, que es, me hacen el favor los señores de tránsito y me detienen las bolquetas que llevan material para piros y hasta que no terminen el puente no construyen más. Ese es como el tema, ¿no?, el tema de mediático, pero que no vemos una acción efectiva, unos avances efectivos en este sector y este tema ya está jarto, ya está jarto. Yo era director de Radio Rumbo cuando sucedió esto y cuando Eleazar González se comprometió en ocho meses a tener el puente y ya está Juan Carlos Saldarriaga en su segundo año, iniciando ya tres meses de su tercer año de gobierno y esta vaina no funciona, no avanza y es preocupante. Entonces, un llamado para todos, para asumir sus responsabilidades, tratar de buscar la solución, no es solo a piros y ya no dejamos construir a piros y la gente, y la gente cómo pasa el río sucio ahí en ese sector. Eso es lo que toca mirar al secretario de Infraestructura, al secretario... Ahí tendría que ver hasta desarrollo social, dónde está la personería también haciendo esa garantía de derechos. Todo eso es lo que necesitamos nosotros, que toda la institucionalidad que le cuesta un jurgo de plata al contribuyente, pues que esté en función de buscar soluciones para esta comunidad que lo necesita y que sagradamente todos los días le aporta uno que otro pesito al erario público para que funcione, para que tengan para sus sueldos, para que cada 30 del mes tengan asegurados sus salarios. Entonces, lo que se necesita también es acción institucional allí. ¡Gracias!